Te vi, te vi, te veo siempre. Chila, ¿quién es el mejor arquero de Argentina? ¿Cómo? ¿Quién es el mejor de Argentina? El hombre acá, Argecín. No es que porque esté acá, siempre lo dije. Es el mejor hombre que hay para ocupar el puesto porque es joven, tiene personalidad y aparte está en un club barba como Lanús. ¿Por qué no está en la selección? Eso todo llega a su tiempo. Ya va a tener su oportunidad y sin lugar a dudas también Andrada es un prototipo ideal. Lo bueno es que Lanús tiene a los dos mejores arqueros lejos acá en la Argentina y eso se nota también en el trabajo de Enzo Noce, que realmente han hecho un trabajo brillante y me encanta porque realmente tienen las condiciones y como hay que enseñarles, por algo siguen siendo líderes y aparte son grandotes. O sea que para estar en el arco hay que ser grandotes como ellos. Bueno, Marge, ¿algo para decir de las palabras de Chilabert? Es un orgullo para nosotros que habla así un arquero que ha sido tan grande, tan exitoso. Ahí está, gracias.